La de hoy es cadetes, mujeres y varones, hay dos equipos de Bolsón, con Esquel y Trevelin por el torneo de la Liga Chubutense y las instancias zonales. ¿Cómo se ven en estas instancias? Y ahora estuvo repartido con Trevelin en el partido de la mañana, perdimos, ahora vamos a ver qué pasa con Esquel y bueno, después falta la vuelta, hay que jugar allá. ¿En Esquel? En Esquel, allá no se puede. De todas maneras, el equipo de Bolsón en general queda muy bien posicionado, ¿cuáles son las expectativas para esta oportunidad? Mirá, en cada zona que está dividida la provincia, clasifican dos equipos, primero y segundo de cada categoría, y en general clasifican los chicos de Bolsón y las chicas, pero bueno, nunca se sabe, hay que esperar en el momento la cancha a ver qué pasa, pero sí, yo pienso que si después vamos a las finales provinciales, los que clasifican, y ahí sí se juega con Comodoro, Trelew, Rawson. Ahí se pone más áspero. Se pone duro, sí, es lindo. Está bueno. ¿Hasta qué coles equipos han sido más difíciles a la hora de jugar? En la instancia esta, en la local, en la zonal, Trebelling, en general Trebelling y Bolsón son unos partidos fuertes. Y en las finales depende de las categorías, porque hay de menores hasta mayores, menores, cadetes, juveniles y mayores, y se reparte, no siempre el mismo equipo tiene todas las categorías fuertes. En general se reparte un poquito. En mujeres, Bolsón siempre se destaca, realmente sí. ¿Siempre se lleva trofeos? No, siempre no, pero se juega buen handball, digamos, es bueno el nivel. ¿Se está manteniendo el mismo equipo que ha ganado las últimas instancias a nivel provincial? ¿Últimas instancias provincial? Sí, sí, las chicas esas están desde chiquitas y siguen, sí, sí, están entusiasmadísimas. Pero bueno, a veces trabajás con la misma seriedad, a veces se dan los resultados, a veces no. No es lo de menos, porque a todos les gusta ganar, pero finalmente las chicas cuando juegan es lo que prefieren, es lo que disfrutan, jugar. Después si se dan los resultados, mucho mejor. ¿Han sido respaldadas últimamente o están trabajando más bien con la comisión de padres? Ambas cosas ahora en este momento, estamos en el polideportivo y sigue todo más o menos bien. Gracias por ver el video.